Buenas tardes amigos, nos encontramos en esta ocasión en el Zócalo de Acaplán, de Osorio, Puebla donde CONAPE, Delegación Acaplán, COMIPE, presenta una muestra fotográfica de los trabajos de los diferentes medios de comunicación, de los trabajos que hacemos, tenemos artistas invitados como Ricardo Martínez León, que sus trabajos son interesantes, aquí tenemos un poquito de fotografías de Acaplán antiguo y acá tenemos fotos de Hilde que nos presenta la fauna de la flora de la Mixteca Polana, aquí abajo tenemos un trabajo de Wilfrido Muñiz Ruiz, director de Grupo Informativo Voces, que nos presenta esta muestra fotográfica de la Mixteca Polana. Aquí tenemos también otra fotografía también de Grupo Informativo Voces y la historia de Ricardo, aquí la artista plástica María Miranda, María de los Ángeles Cahue Castelán, que nos presenta su trabajo en papel maché. Aquí tenemos este trabajo de Grupo Informativo Ancateco de Jorge Campuzano Rodríguez, trabajos de los que vamos haciendo. Aquí Grupo Informativo Ancateco de Jorge Campuzano Rodríguez, revista Mujeres y Políticas también. Bueno, pues estamos invitando a la gente que se acerque a ver aquí la exposición de fotografías de aquí los periodistas de la región y pues, sea tranquila la tarde, ¿no? Aquí tenemos el trabajo de contacto. Le invitamos a la gente que se acerque acá a ver lo que se está exponiendo y pues aquí con esto me despido. Estuvimos un ratito aquí apoyando a la gente que nos invitó y pues bueno, seguimos invitando a la gente que se acerque para que vea lo que estamos haciendo y pues con esto nos despedimos. Esto va a ser un poquito de la música que traemos un poco de hip hop, pero pues ya, para concluir aquí y seguir con la exposición. Así es como con algo. Bueno, esto dice así más o menos, esta es una canción que, bueno, la escribí pero pues lleva un mensaje. Mucha gente cuando empezamos el movimiento del singo de lo que es el movimiento de hip hop que traemos, pensó que nada más estábamos jugando, que era una inquietud que teníamos y pues que ahí iba a quedar, pero pues le dimos seguimiento y pues allá, como les dije hace rato, ya estamos representando lo que es el estado de Puebla, ya aquí en representando lo que es Puebla Rap y pues es lo que traemos un poco de música y ya con esto nos retiramos para que siga aquí la exposición. Esto es más o menos así, a ver, espero que les guste para ustedes, gente, bueno, lo que traemos. Más pesado que en el 2, 0-0-9. Más pesado que en el 2, mira en la parte 2, tirándole ese clave, el lema, el lema, el lema, el lema, el lema. Mente Sobrejo. Seremos el terro, sincero, no sigues siendo mi suelo, nos sientes y comiencero. Más pesado que en el 2, a ver qué dice vos. ¿Ves? Evolucionó el estilo, no te gusta pero a ti no tiraste luz el estilo ¿Cuántos dijeron que me retirara? ¿Cuántos dijeron que no traía nada? ¿Cuántos dijeron que mejora y reparara? Ideago lo que quiero, con dinero, sin dinero, verdadero rapero del dinero En la media buscando el dinero, recorro el sitio entero, prosigo en el verdadero Enemigo no deber meterme conmigo porque te admitilo, no vas tu estilo, tú quieres el pilo El mapa ya te respira por ti no te sube el pelo, papá, 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 papá Serimos, dos, siete, cinco, de Tehuicindo, Puebla, querido Con su movimiento rap aquel estado de Puebla Disfrutando mi pasión, lo ven cada canción Y en cada directo donde dejo el corazón, por pasión, al monte del entero Los siete cinco son de Puebla, arriba los pejones Poco a poco infectamos la zona, el sur de Puebla acciona, lo ven a la persona Hay que saber representar una más para caer al estrella Y para que escuches, man Bueno, pues es un poco de lo que traemos, amigo Que sí, pero me gustaría agradecer a los organizadores del evento aquí en Macatrán, Rosario Muchas gracias a todos y pues espero que estén siguiendo lo que estamos haciendo Me pueden buscar en el Facebook como Shenick275 Pues ahí estamos Estoy esperando el movimiento de equipo de la región de la Comisión Capurrana Como les vio hace rato, estamos en Izucarra, Matamoros, en Wixiglio, en Macatrán Nos estamos metiendo el sursino del Bayern Pero como atrás nos hallamos Esto es Puebla, Raúl, que estén pendientes de lo que viene Me informó para el Grupo Informativo de la Cateco Jorge Campuzano Rodríguez Hasta la vista